Buenos días contadores y contadoras de la historia. Hay objetos que están enteramente inscritos en la cultura general y que nos provocan cierto fanatismo por el supuesto poder que poseen, o por aquel o aquella que fueron sus propietarios. El mundo del coleccionismo paga miles de dólares por poseer una pequeña parte de la persona admirable. O, en la historia que no te cuentan, 7 impresionantes reliquias bíblicas. Y antes de comenzar el video, quiero decirte gracias. Gracias por ser parte de estas 5.000 personas que me acompañan y que me han dado una palmada en la espalda en estos días de lluvia. 1. El Sudario de Turín o la Sábana Santa Conocido como el Santo Sudario o la Sábana Santa, se encuentra en la catedral de la ciudad italiana que originó su nombre. Esta muestra las señales que dejaron las marcas en el cuerpo de un hombre con barba, brazos cruzados y con evidentes heridas en la mayor parte de sus zonas. Los creyentes sostienen que esta tela se trataría del elemento que cubrió el cuerpo del primogénito de María. Para la década de los 80, Samuel Pellicori se convirtió en uno de los voceros de un grupo de investigadores que aseguraban que el Santo Sudario de Turín sí registraba el rastro de un hombre presuntamente Jesús. El especialista mencionó que este símbolo del catolicismo no poseía algún tipo de adherido como pintura u otro componente artificial. El Sudario no es producto de un hábil artista, mencionó. Para el 2018, un investigador de nombre Matteo Borrini, de la Universidad John Morse de Liverpool, brindó unos aportes de su investigación a la BBC. A diferencia de Pellicori, este indicó que se trataba de un artefacto medieval, mas no de una reliquia sagrada. Las pruebas de carbono 14 mostraron que el manto databa de la Edad Media, dependiendo de la institución, como la Universidad de Tucson o la de Oxford, entre 1311 y 1373, o bien de 1220 y 1312. No obstante, la fecha ha sido objeto de controversia en repetidas ocasiones. Número 2. La Lanza de Longinos. La lanza se menciona solo en el Evangelio de Juan, sin mentar a Longinos, y no aparece en ninguno de los otros tres evangelios. En el Evangelio se indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús, práctica conocida como crurifragium, un doloroso método que aceleraba la muerte en la crucifixión. Momentos antes de hacerlo, los soldados vieron que Jesús ya había muerto y por eso pensaron que no había razón para romper sus piernas. Para cerciorarse de que él estaba muerto, un soldado le clavó su lanza en el costado derecho. La leyenda menciona que quien la posea será invencible, aunque si la llegara a perder no le espera otro destino que el de la muerte. A finales del siglo VI, una lanza que se decía era la de Longinos, se veneraba en Jerusalén. En el año 615, la punta de la lanza que estaba partida fue llevada a Constantinopla y la depositó en la iglesia de Santa Sofía. Cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1492, el sultán Bajaset envió la lanza al papa Inocencio VIII para que éste liberara a Sissim, hermano del sultán y prisionero del papa. Desde hace más de 500 años, esta supuesta lanza está en el Vaticano, pero no toda. La parte inferior de la reliquia fue a parar a manos del rey francés Luis IX, que la colocó en la Seine-Chapelle. Pero su destino fue trágico, pues la destruyeron durante la Revolución Francesa. Otros dicen que la lanza estaba en Antioquía. Otros que se conserva en Cracovia desde hace más de 800 años, aunque no hay una historia que demuestre cómo llegó ahí. Y la que muchos creen que es la verdadera se encuentra en Viena, Austria. Número 3. El Arca de la Alianza. Un cofre sagrado que contenía las tablas de piedra donde figuraban los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Estuvo custodiado en el Templo de Jerusalén construido por Salomón. Es un arcón de madera de acacia cubierto con planchas de oro por dentro y por fuera. En el exterior tenía cuatro anillas, una en cada esquina, utilizadas para poner unas varas que ayudaran a transportar el arca. Medían 111 centímetros de largo por 67 de ancho y de alto. La cubierta del arca era de oro macizo y sobre ella había dos querubinas de oro, uno frente al otro, con las cabezas inclinadas y las alas extendidas en señal de protección. Se posaba sobre cuatro patas, evitando así el contacto directo con el suelo. Igualmente, los portadores no podían tocar el arca más que a través de los varales para su transporte. Para algunos, según la interpretación del libro 2 de los Macabeos, fue enterrada en una cueva del Monte Nebo para protegerla de la invasión babilónica. Para otros, fue enterrada en el Monte Moriá, donde había estado el antiguo Templo de Salomón. Más recientemente, en 1989, el periodista británico Graham Hancock afirmó que estaba en un templo de Etiopía. Diversas escrituras sagradas dan base a esta idea, señalando que es custodiada por un sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Sion. El 25 de octubre de 2016, el Vaticano hizo público un documento que había permanecido oculto durante 700 años y que revela la investigación oficial de la iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios. Como consecuencia de sus actos, los templarios fueron encontrados culpables en el 1306 por idolatría, blasfemia y herejía, con el castigo de disolver la orden. Se cree que el Papa Clemente V condenó a la orden para hacerse con sus tesoros, gran parte de ellos del Templo de Jerusalén. Según la leyenda, los templarios volvieron a Inglaterra en el siglo XII portando reliquias sagradas de gran valor. Entre ellas se encontraría el Arca de la Alianza. 4. El Santo Prepucio de Jesucristo. Sí, el Santo Prepucio es una de las muchas presuntas reliquias asociadas con Jesús. En varios momentos de la historia, diferentes iglesias de Europa han asegurado tenerlo en su poder en ocasiones simultáneamente. Durante años se le han atribuido varios milagros. Jesús, como todo niño judío, fue circundado al octavo día de su nacimiento, y las leyendas medievales comenzaron a presumir que su prepucio permaneció en la tierra, así como también podrían haber sucedido con sus uñas, dientes y pelo. Tras el tradicional rito de la circuncisión, el prepucio del niño Jesús habría quedado bajo el cuidado de su primo Juan Bautista, quien a su vez se lo habría delegado a María Magdalena. Hay otras versiones que indican que María Magdalena lo poseyó directamente. Como sea, la reliquia pasó posteriormente a manos de un ángel quien la entregó a San Gregorio Magno. Después pasó a manos del Papa León III, que se lo entregó como obsequio navideño en el año 800 a Carlo Magno. El prepucio desapareció de la iglesia de San Juan de Letrán tras el saqueo de Roma en 1527 y apareció en el pueblo italiano de Calcata. La circuncisión de Jesús hasta el 14 de febrero de 1969 fue una fiesta oficial de la iglesia católica y se celebró cada primero de enero, ocho días después de Navidad. El Papa Pablo VI sustituyó esta fiesta por la de la Santa María Madre de Dios, que es la que hoy por hoy celebra la iglesia en su calendario litúrgico. 5. La menorá o el candelabro de los siete brazos Según la tradición judía, la menorá fue construida por mandamiento divino para usarse en el tabernáculo, un santuario portátil fabricado por Moisés durante la travesía por el desierto hacia la tierra prometida y que habría sido el primer lugar de culto de los israelitas. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él y saldrán de sus lados seis brazos, tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado. Éxodo 25.31 Al construir el primer templo de Jerusalén, se habría trasladado la menorá original que permaneció ahí hasta el saqueo por parte de los babilónicos en el año 587 a.C. Cuando Babilonia fue derrotada e integrada en el imperio Aqueménida, los persas habrían restituido el candelabro sacro a los judíos que lo habrían colocado en el segundo templo. Allí permaneció hasta la destrucción y el saqueo del santuario en el año 70 d.C. a manos de los romanos comandados por el futuro emperador Tito. De ese momento data la primera representación gráfica de la menorá en un relieve del arco de Tito en Roma, una base escalonada con un brazo central y otros tres semicirculares. Sin embargo, esta fuente puede no ser fiable ya que el relieve podría haber sido realizado por un artista que nunca habría visto la menorá. 6. La cruz de Jesús Elena, santa de la iglesia católica y madre del emperador romano Constantino, quien impuso el cristianismo como religión oficial del imperio, fue enviada por su hijo para encontrar la cruz de Cristo, por lo que fue llevada hasta el monte Gólgota, donde se supone fue crucificado Jesús y allí se encontró con tres cruces, como desconocía cuál era la correcta, pidió que se trajera a una mujer enferma para que se ubique sobre cada una de ellas. Se sabría cuál era la auténtica si es que la curaba. Se relata que la verídica tenía señales de haber sido parte de una crucifixión por la ubicación de los clavos y otros elementos de tortura. Elena completó su misión. Parte de la cruz fue llevada a Roma y la otra permaneció en Jerusalén. De acuerdo a las historias que forman parte de las tradiciones religiosas, estos restos se encuentran conservados en la basílica de la Santa Cruz de la capital italiana, como parte de las jornadas de evangelización. Estos objetos fueron compartidos por gran parte de Europa para que fueran conservados en templos. Cabe mencionar que esta historia podría estar muy alejada de la realidad, debido a que los romanos habrían seguido usando las partes de la cruz donde murió Jesús hasta que ya no estuviera en condiciones, desechándola y perdiéndose para siempre. 7. El Santo Grial Aunque esté generalmente aceptado como un mito y su búsqueda todavía no haya dado ningún resultado, la expectación y teorías peregrinas alrededor del mismo aumentan con el tiempo. Una copa en la que, según la leyenda, Jesús bebió en su última cena con sus discípulos y en la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo cuando éste fue crucificado. Continúa siendo uno de los misterios más intrigantes. Durante años, los cazadores del Grial han especulado con que la reliquia más importante de la cristiandad podría ser uno de los cálices que se encuentran en iglesias y museos de todo el mundo. Hay varios candidatos, en particular dos. En primer lugar, el Santo Cáliz, conservado en un relicario espectacular en la Catedral de Valencia. El propio templo afirma, tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su pasión. El otro pretendiente es el Sacro Patino, el orgullo de la Catedral de Génova. Este cuenco hexagonal de color verde brillante, tradicionalmente se creía tallado de esmeralda, fue considerado durante un tiempo el verdadero Grial, y hoy hay quien estima que más bien se trata de una copia del mismo. Sin embargo, hay algo que no está del todo bien, y no se necesita ser un historiador graduado con honores para intuirlo. Ninguna de ellas se parece a una copa en la que 13 judíos pobres de la época habrían bebido vino, por mucho buen financiamiento que tuviera el movimiento de Jesús. Vale la pena recordar que ni la Biblia, ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Se trata de la ficción épica Perseval o el cuento del Grial, escrito por Cretien de Troyes y publicado en 1176. En aquella ocasión, el Grial no era más que una roca caída del cielo, y no fue hasta finales del siglo XII cuando otro poeta francés, Robert de Boron, lo describió como la copa de la última cena. Fue así como se unió el concepto del Grial con la copa descrita por San Mateo 26-27, del mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Sin embargo, la idea de una copa relacionada con la Eucaristía que apareció en la crucifixión y que otorga propiedades sobrenaturales parece ser la intención de un poeta que luego sería adaptada a las aventuras del rey Arturo en el siglo XIII. Poderes, sanaciones y mucho dinero son algunas cosas que giran en torno a las reliquias. reales o no, hay algo que sí se puede asegurar, la fe. La fe es capaz de todo o de casi todo. Yo soy Fernando Magaña, nos vemos en la próxima.